Las barbacoas se han puesto de moda en la Liga BBVA. Barça, Madrid, Atleti y hoy es el turno del rayo. Puto pelota, secuela en exclusiva. Sol, relajación y buena comida esta mañana en Vallecas después del entrenamiento del equipo. Y es que hoy José Ramón Sandoval ha juntado a toda la plantilla para hacer piña. Y claro, bajo este ambiente, la mañana dio para mucho. Michel, Lasz o Michu aprovechaban para inmortalizar el momento. Tamudo se intentaba deshacer de un invitado inesperado. Mientras Movilla disfrutaba de lo lindo. Risas, buen ambiente y comodidad durante todo el almuerzo, pese a que algunos como Lasz, Michel y Raúl Bravo no nos quitaban ojo. Sandoval aprovechaba cualquier pequeño instante para leccionar a los suyos. Y aunque hoy lo importante era reforzar la unidad del equipo. El fútbol no es solamente vestuario y campo de fútbol, sino todo el entorno de por fuera, la convivencia del jugador. Los jugadores lo agradecen porque la comunión que hay dentro de este vestuario es esa, la amistad. Iniciativas como esta ayudan a afrontar con buena cara próximos encuentros. Creo que el Betis siempre, por carisma y por club y empaque, y sobre todo por la plantilla que tiene, es un partido súper difícil. Para nosotros es que cualquier partido de primera división es gol. Y nos preguntamos, ¿cuánta comida se necesita para alimentar a una plantilla entera? En definitiva, una reunión para hacer grupo, pero sobre todo una reunión de amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!